Hola a todos amigos, bienvenidos al canal de cocina los matices de los sabores, yo soy Estefano. Hoy quiero preparar un plato típico de la ciudad de Venecia, sardinas en sahor. El sahor es un escabeche agridulce enriquecido con piñones y uvas pasas. Esta es una receta muy antigua que los marineros de la Serenissima utilizaban para conservar el pescado frito para muchos días. La sardina en sahor, de hecho, con el tiempo ganan el sabor. Empezamos con los ingredientes. Sardinas, cebollas, harina, laurel, pimienta rosa, azúcar, uvas pasas, piñones, vinagre de vino blanco, aceite para freír, aceite de oliva virgen extra y sal. Primero tenemos que limpiar las sardinas. Con la ayuda de un cocilio la descamamos y, en segundo lugar, quitamos la cabeza y la tripa y, con el dedo, abrimos un poco la sardina a lo largo. Si imperó a verla como un libro. En una sartén ponemos aceite para freír, abundante. Pasamos a las sardinas en la arena. Y ahora que el aceite esté caliente empezamos a freír. Una vez hechas las ponemos sobre un papel absorbente. Salamos y dejamos refriar. Cortamos todas las cebollas muy finas. En una olla o una sartén ponemos aceite virgen extra a calentar. Introducimos las cebollas. Dejamos cocer todo a fuego lento, moviendo de vez en cuando, durante 20 minutos. Muocamos las uvas pasas en un poco de agua, durante 15 minutos. Pasados 20 minutos, añadimos el azúcar, la sal y el vinagre. Dejamos cocer todo a fuego fuerte hasta que el vinagre no haya evaporado por la mitad. 5 minutos antes de apagar el fuego, añadimos los piñones. Y la uvas pasas escurridas. Mezclamos muy bien. Ahora, componemos el plato. Primero, una capa de cebolla, y después las sardinas, una otra capa de cebolla y sardinas. A terminar con la cebolla y todo el líquido. Por último, la pimienta rosa. Y dos ocas de laurel. Ahora, solo falta el ingrediente principal. La paciencia. Este plato será listo después que haya pasado por lo menos dos días en la nevera, cubierto con film transparente. Yo espero siempre cinco días que sea el tiempo perfecto. ¡Listo! Y si el video te ha gustado, deja un me gusta, comparte y suscríbete al canal. ¡Ah! Y sigue mi en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos al próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!